es como examen final para ustedes dos es que escribo aquí el número Pablo Montero no llegó al estreno el sábado de perfume de Gardén ya habíamos dicho también aquí algún rumorcillo por ahí, pero fue el estreno el sábado y no llegó, entonces cuando entrevistaron a Omar Suárez, el productor, dijo no, pues no supimos nada de él no, pues no nos dijo nada por suerte estaba su suplencia que está muy bien preparado e hizo la presentación el estreno para amigos, para prensa para familiares, para todos los que estaban invitados y ya luego cuando volvieron a preguntarle a Omar Suárez yo creo que ya se le había pasado el coraje dijo sí, sí, nos avisó que tuvo un evento una cosa familiar, pero de ninguna manera es que haya recaído en el un evento familiar, pero sí nos había avisado entonces yo cuando estaba leyendo la nota pues decía la nota, ¿cuál será la verdad? eso es lo que quiero que ustedes me digan, ¿cuál será la verdad? pues quién sabe, Lupis porque yo vi a Montero que, bueno, ya ves que es amigísimo del chico de las exclusivas el hombrecillo entonces obviamente el hombrecillo le dijo cállate para acá, cabrón para que no te estén este, haciendo mal ajá, sí, para que no te tiren mala leche güey, ven acá a mi programa explícate, echas una cancioncita y aparte nos hablas de muchas cosas y entonces fue Pablo Montero cantó y explicó que su ex tenía que hacer un viaje y que él se quedó con las niñas entonces era su cumpleaños o sea, se le complicó todo por buen padre ¿me explicó? porque había sido su cumpleaños y por eso no llegó pero en su cumpleaños como estaba con sus hijas tomaron malteada yo creo sí, andale la malteada se le había subido el azúcar como no creo que el suplente es Eduardo Rodríguez ajá, claro que es muy amigo de Pablo Montero y Pablo Montero porque él no estaba ahí y obviamente lo estaban esperando a Pablo Montero con un pastel para festejarlo en la producción pero bueno no llegó pero como son tan amigis pues Pablo le habrán dicho cabrón agárrate un carro pero así vete pero corriendo y como no voy a llegar no voy a llegar oye pero yo creo que se les se les fueron las pistas a media cuadra del Teatro San Rafael está la Polar y ya la reabrieron claro le encanta esa Pablo ¿verdad? no sé puede ser una idea ¿verdad? que haya festejado el cumpleaños sí o a lo mejor ahí le pusieron un brincolín a las niñas no sé ándale sí porque porque a ver cómo está de papá y luego fíjense que también le sacaron una colación que lo habían visto comer en un lugar sin las niñas o como dicen ustedes a lo mejor como es estudio si todavía un lugar de jueguitos de las niñas en ese lugar donde estaba comiendo con una mujer que dicen que es abogada pero da igual hombre si ya no se estén chicos no hagamos más graves que el productor que es el que se jode con estas cosas con Pablo Montaño no esté enojado aquí aquí en chingados le importa espérame 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 un segundo porque Luis no ha participado en esta sección a ver vuélvelo a decir Clau que yo digo que si el productor que es el implicado el jodido cuando Pablo no se preseña no le importa a quien chingados nos importa que llegue o no a quien chingados nos importa a todos por favor a quien chingados le importa chingados oye pero también cabe en la cabra tira al monte también pero ese no tenemos la cortinilla porque también cabe si también cabría también cabría hoy caben tantos mi amor hoy caben tantos y si y si no pues es que es Pablito con lo que quieran o sea Pablito siendo Pablito o sea tampoco creo que les haya causado ninguna sorpresa ya no y además ya me platicaron cómo está la que tiene más tiempo en 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 el escenario es este hay quien bien Maraceli ¿no? no 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 Dulce ah ok ok Dulce dice que no Dulce dice que no importa que porque ella tiene los 15 minutos de todo 20 minutos dijo 20 de la obra 20 minutos ok ahora reparte todo lo demás a todos los otros no es que está rudísimo o sea en serio son dos horas cuarenta nalga dos horas cuarenta oye pues ¿qué les ha dado por hacer las obras así? porque el viento se llevó ¿qué onda? el productor sí hizo caso a las críticas no nuestras porque bueno el único que fue fue el cine pero si habíamos comentado si nos comentaste que era larguísima eterna no pero que si hizo cambio y si le cambió porque duraba duraba 320 20 20 21 23 21 22